Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Eje, re perdido, bailé un cumbión de como dice el dicho Pero poneme uno de la rosa, DJ Roberto ¿Qué onda perros como están? ¿Todo oki doki? Siempre quise decir eso Aparte es una rica coincidencia porque yo digo ¿Qué onda perros como están? Y después dije oki doki Y doki es el perro Doc, doc... Vamos con el video, ¿vale? Hoy vengo con otro episodio icónico de la rosa de Guadalupe Ya habrán leído el título Así que sin más, vayamos al grano, Roberto Pero antes de continuar Hace bastante tiempo que tengo ganas de comprarme unas cosas Entre ellas una camperita, un par de medios del amigo Rex Y un rallador de queso Definitivamente el rallador de queso es esencial Y entonces recordé que tenía tiktok bonus Donde tengo un dinerito ahorrado ya que compartí varios links a familiares y amigos Pero... Ahora te voy a comentar como vos podés generar dinero desde tiktok Primero obviamente te descargas la aplicación de tiktok Que seguramente ya lo tenés O sea 6 de cada 5 personas tienen tiktok en su celular Así que continuemos Luego hacen clic en el signo de tiktok bonus Que se encuentra acá arriba a la izquierda de la pantalla Hacen clic en el botón que dice invitar Insertan mi código que les voy a pasar Y luego siguen los pasos pipis Y esto es así Mientras más veces compartas tu enlace de invitación Más chance de ganar dinero tenés pipiruli Les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado Mi código de invitación Y el link de descarga de tiktok si es que no la tienen instalada Como pueden ver en la foto Pueden ganar 100 pesos cuando tu amigo utiliza tu código de referencia 50 pesos cuando tu amigo vea tiktok por 3 días 100 pesos cuando vea tiktok por 5 días Y 750 pesos cuando vea tiktok por una semana Es decir 7 días Dale que a este ritmo te compras latinoamerica papu eh Y lo mejor de todo esto no pagas nada Dale que te compras la mansión de messi Nah no se si me compraría la mansión de messi Porque bueno mi prioridad es un rallador de queso Prioridad es para mi Dicho esto continuamos con la reacción my friend No 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 puede ser Ah perro pero mira quien esta Cuando aparece adrián escalona Sabemos que va a ser un capitulazo my friend Que pasa mario por que gritas Que me salio un volcan en la nariz Me salio aca un volcan viste Esta bien todos sus firmas de granos Amigo aca tengo uno y lo tengo hace como 3 semanas Ya sospecho que es un lunar Pero amigo que le salio un volcan aca Madre mia me acuerdo yo tambien antes Que me salian granos pero amigo por toda la cara Despues me di cuenta que era por lo que comia Claro todos los dias ahí metes sanguchito de salami y queso Como no me van a salir granos No seas exagerado mario Mamá no es ninguna exageracion Y hola que voy a hacer Amigo que no esta exagerando Que le salio con un tremendo grano gigante Que ese grano equivalen por 5 Yo tambien estaria asi Asi no puedo ir a la escuela la Ah no claro que vas a ir Un barro en la cara no es pretexto para que faltes a tus obligaciones Tampoco asi viste Me salio un granos no voy al colegio Año sabatico mamá necesito un descanso Tampoco que exageremos Luquita eh Que sea un granito un granito un granoide No manches te salio una cara en tu grano Uff ya ni me digas Que salio una cara en tu grano Amigo cuando aun no le sale un grano Lo que menos queremos que nos digan es que no salio un grano Asi que Lucas Pro se voy a pegar una piña Yo te dejo el pueblo esta con vos No te azotes con que te lo estirpes asunto arreglado Exprimetelo para que no se te note tanto Ah en serio pero me estas contando el secreto del universo Que me tengo que exprimir el grano para que se me vaya Increible lo tuyo eh Y Q de 1920 tenes eh Al ver este te esta besando los pies ya No manches Ahora que te paso Vale Facundo deja de romper las pelotas Facundo Tenes como 40 años y me vas a joder por un grano de un Facundo viste pues se le para enfrente No manches mi lo secra Ah esto Es que el fin de semana fuimos por unas quecas a la Jusco Eh que va mentira amigo te salio un grano Que si si es un grano Te vas a decir que no que saliste que te caiste que te golpeaste la cabeza contra la mesa y te salio eso Te asi que es un grano que tiene de malo No me salve de las burlas bro Pero al menos no me vieron un asqueroso barro Si no de seguro Braulie no me hubiera invitado a su fiesta No le iban a invitar porque le salio un grano viste Ese nivel de mala gente Te invita a mi fia Ay no no tenes un grano no no vos no vas eh Ya dime que paso Que te dijo Natalia Si iba a ir a la fiesta de Braulio Sin bronca Oh vamos el crush va a ir a la fiesta del Braulio El Braul Star Tengo un compa que se llama Braulio Y esta otra vez le dijeron que onda Braul Star Amigo Braul Star una re imaginacion tenia Bueno me encanta como busca ropa viste Esta no la voy a usar La reboleaba A ver esta no no me gusta La prendia a fuego Esta Huele a culo Amigo podes sacar las prendas pero de una manera mas ordenada Sabias Mamá Má Que pasa Que mi camisa favorita esta sucia Mamá Ay cortaste toda la luz Saca la boba de ahi carajo Ok tiene una camisa sucia Que culpa tiene la mamá no no se viste Lava la boba hermano tenia como 90 años ¿Y toda esta ropa? Mamá la recojo No señor tu la tiraste tu la recoges Mal amigo el chaval empezo a sacar ropa La empezo a revoler asi que paso un huracan parece Paso un terremoto un maremoto un huracan Todo junto un tornado Es un desorden la habitacion Ay no 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 puede ser Bueno 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 pero que paso contame Yo no veo nada te veo igual te veo normal Que paso argentina no gano la copa américa fue todo un sueño Que pasa Pues que la cara se me esta deformando Y a usted no se les ocurra decir nada Perro que le salio un par de granito mas no Y encima los hermanos lejos de ayuda Que se le cagan de risa en la cara Con hermano asi Dejalo encerrado en la pieza noma amigo Y si te pongo maquillaje No quiero que todos se burlen de mi en la fiesta por el maquillado No te voy a dejar como payaso No te preocupes luquita tu mamá te va a maquillar Vas a ir pipi cucu a la fiesta Asi vas a quedar No te imaginas amigo re payaso iba Hola Que onda? Hola Hola Vamos a esta fiesta Me encanta porque casi todas las fiestas son como de día viste Nada que ver acá argentina que las fiestas duran hasta las 6 de la mañana Arrancan a las 12 y terminan a las 6 O al menos en el barrio pasa eso Te juro estamos todos durmiendo asi Y de repente de fondo unas cumbias se escuchan de fondo unos reguetones Ahí hay clandestina eh Cuidadito Hola Nati que bueno que ya llegaste Obvio no me iba a perder la fiesta Obvio no me iba a perder la fiesta Eh la para la fiesta de los juegos olimpicos Tokyo 2020 que se hace en 2021 Amigo re loco eso no? Tokyo 2020 y estamos rem 2021 Cuando vamos a jugar al mundial de Qatar 2022? En el 2040? Pero para 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 Frename la maquinola perro Recuerden que este sábado Sube el primer video al canal blogueando con Nico Villa Asi que nada simplemente queria decirles eso Va a ser la parte 2 de un video que lo hice hace un tiempo y que tuvo bastantes vistas Asi que esten atentos no duerman Y otra cosita eh quédense hasta el final Y tengo algo que contarles que es muy gracioso Y que tiene mucho que ver con este capitulo Quédense hasta el final Quédense Continuamos Oye no bailas tan mal eh Pues la verdad tu tampoco Hay la musica tierna del fondo evita Ah a a a a a uu uu amor amor Ya besense wey Siempre dicen lo mio vete Ya besense Amigo no les dije Osea Adriana Escalona O en este caso Lucas Que apareció en varios capitulos por eso dije que este va a ser un capitulazo Por acá te voy a estar dejando el capitulo del niño millonario Que nada, amigo, clavó como 3 millones, 4 millones de vistas Usted la puede perder, Pipiruli ¿Tienes maquillaje? No, por... Tengo que ir al baño ¿Qué, qué, qué? ¿Maquillaje? ¿Make-up? No, 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 mira, mira, te comento Resulta que yo salía de mi casa y viste, mi calle es de tierra Entonces, bueno, me caí y se me vino todo el polvo y quedé así Uy, mi mamá, y sus ideas No puedo dejar que Natalia me vea así Amiga, lo hiciste sentir re mal El tipo se fue al baño, viste, tipo, no tengo un montón de grano Amigo, no te sientas mal, que es normal Yo hace un par de años tenías la cara, pero no sabés comer un campo minado Y no lo digo por decir, eh, para quedar bien No, 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 amigo, fui al dermatólogo Compramos asepsia, compramos remedios caseros No, no hacías solución de nada Y después me di cuenta que era por lo que comía Amigo, cada porquería me metía todos los días comiendo papas fritas Que sanguche de fiambre, que esto, aquello, pizza al lado Obviamente me ha salido todo grano Aparte, mira cómo tengo la cara, papá ¡Echa pelota! Pero no tengo grano, porque tomo mate Amigo, tengo que sacar una línea de mates El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Estoy ocupado Ya sé lo que pasa, ábreme Yo también me he cubierto granitos con maquillaje ¡Pará, Andrea, estoy cagando, tengo diarrea, para un poquito! Te tiraba esa, viste Amigo, creo que quedaba más sutil decirle que te estaba sacando los granos, eh Imagina, no, pará, Andrea, tengo diarrea Traigo algo que te puede ayudar ¿Qué es eso? Una maravilla ¡Guau, amigo, qué es eso? Pomada para los zapatos, viste El revividar Amigo, si a mí me llegan a salir así granos de vuelta Yo no usaría jamás otro producto Empezaré a cambiar hábito nomás Así que ya saben, guachos, no se preocupen tanto por eso Que capaz que es cuestión de cambiar hábito nomás, eh Porque hay tantos productos químicos que nos ponemos en la cara Y que es normal que nos salga más granos así No puede ser Cada vez es peor Día 3 Me salieron 320 granos más Amigo, ¿por qué te dejaste poner ese producto en la cara? ¡Qué bronca que le tengo a los de acepsia, men! ¡Me estafaron todos los tres años de mi vida! ¿Cómo quitarse los barros? Esta puede ser la solución Primer paso, agarrar la zapatilla, viste Sacudir así y se le sale todo el barro Eso pasa cuando estás rodeado de calles de tierra, Pipi Barro por todos lados Pero me gusta, hay like ¿Qué estás haciendo? Amaneci peor, ma Leí en internet que la pasta de dientes ayuda a quemar los barros Está bien, pero pará Te estás poniendo... L-L-L-L-L-O-DOR ¡El colino, perro! ¡Te va a hacer pelota eso! Clásica, ¿viste? Echate dentrífico, se te van a ir Si yo también me puse dentrífico ¿Sabes cómo ardía, perro? Parece que el ejército de granos se enoja más Y te salen más granos Pensé que te iba a ver en el receso Pero Rodrigo me dijo que no ibas a salir ¿Para qué? Si todos se burlan de mí No, no, yo no me burro de vos Pero bueno, ya que estamos Che, ¿te gusta esta pomada? Te la vendo, ¿eh? La piba ahí emprendedora, ¿viste? ¡Que te vendo mi pomada, men! ¿Te sirvió? ¡Eh, tengo promo, eh! Tres por diez mil dólares El chiste es que lo uses diario en toda la cara Ya verás que pronto no vas a tener barritos Amigo, estoy re sospechando Que la piba es dueña de la marca, ¿viste? Parece que pasea la pomada por todos lados Como que te la quiere vender Quiere ser tu propio jefe Tenía ganas de que fueras mi novia Yo no dije nada Porque me puedes batear ¿Por qué no haces la prueba? A ver, pregúntame Bueno ¿Querés ser mi novia? No ¡Reforra, viste! ¡Ay, pero qué pinche loco! Y volverás a ser el niño guapísimo de siempre ¡Ah, parro! Vino buscando cobre y encontré oro ¡Wey! ¿Qué tiene novia allá? ¿Ves que no es tan malo tener granos hermanos? Esto es todo normal Es parte del proceso A mí no me hace falta nada más que el mate Que por cierto lo tengo acá y no me se ve ninguno Ya está el desayuno, hijo Dos meses después, amigo Tiene toda la cara colorada, güey ¿Pero qué está pasando, luquitas? Para mí que esa pomada no va, ¿eh? ¡Va! Yo digo, no más Toma, toma, toma ¿Cómo amaneciste hoy? No me toques No me gusta que me veas así Lo odio Sí, pero por supuesto, hermano La autoestima al piso la tiene Más baja que los autos al piso Ahí peinando hormigas, ¿viste? ¿Cómo no querés que se sienta mal el pibe? Quiero que me expliques qué es esto Dame, la me la di Natalia Para que se me quitaran los barros ¡Ah, dame! Un poquito de porro nomás Para, para relajar nomás Te contraba y la marimba, ¿viste? La Juana Mari Amigo le encontró la pomada Yo pienso que esa pomada es mala No sé, no sé ¿Te estás poniendo maquillaje? Como si no lo conociera Esto también es maquillaje O sea, no es ninguna pomada sanadora de granos Sino que es maquillaje, güey ¿Hemos sido engañados? A ver Esto se puso bueno Pues esto es mejor que nada Lo mejor es que dejemos de perder el tiempo Y te vea un especialista Ah, perro, mira Yo pensé que era algo, no sé Para los granos Era tipo un producto de maquillaje Yo no entiendo por qué no va a un especialista todavía Madre mía, están especulando Y con cremas mágicas Pero vaya, no Un médico, una médica Madre santa, me rompí el tobillo Uy, le voy a preguntar a mi abuelo Lamento decirles que han hecho todo lo contrario Se agravó porque tienes acné tipo 3 Acné tipo 3 O sea, igual yo quiero creer que la novia de Buena Onda Le recomiendo esa pomada Pero bueno, es como que no iba con tu piel, brother Por más de que lo haga de buena fe No es dermatóloga Lamentablemente a Mario le seguirán saliendo Estos barros por el tipo de acné Y sí, bueno O sea, tampoco que vas al dermatólogo Y ya está el problema Que ellos te van a dar la solución Pero tampoco que vas a salir con la cara limpia, viste Es como que vayas al dentista Te sacan una muela Y pretendas que te crezcan al mismo día la muela Las muelas no crecen, ¿no? Rayos Mejor no me meto en esos temas Como no soy ingeniero de dientes No digo nada Un amigo va al colegio así con esas ganas, viste Y pero por supuesto, brother No tiene ganas No tiene autoestima, carnal Pero loquitas, tenelo en cuenta Ya va a pasar Y tu cara va a estar limpia Va a estar clean Amigo, me acuerdo Yo tenía las caras así Yo reventé de un grano Me tocabas ¡Pah! Un granito salía ¿Qué pasó, mi empedrado? Eh, amigo Se le cagan de risa ahí en la cara Escuché, saco por allá como arranco a las piñas nomás, amigo Saco los libros Saco la carpeta de matemáticos Que era así Y empecé así a los carpetazos, perro Que te bañería así enfrente de mi cara Por eso es una calle con piedras Voy a hacer que te trajes tus palabras Por eso es una calle con piedras Le mando Y Luca le dice Voy a hacer que te trajes tus palabras Vamos Y pintó una sopa de letras Y Lulú que te aterre ¡Oh, amigo! Se trajeron ya los viajes a las manos Pero, ¿por qué pintaba la pelea? ¿Por qué te enrollás en eso, Luquita? No la violencia, muchachos Tomen su mate y relájense, carajo ¡Dios! No me digas nada ¿Cómo era el que me pegó? ¿Por qué te burlaste de mí? No me burreaba nada, amigo Cara de calle con piedra En la verdad descansaba y nomás, ¿viste? Pintaba a Bondi en la sala de la directora de vuelta Salía volando un pibe por la ventana ¡Oh! ¡Soy un ladrillo! No empiecen a discutir nuevamente Respeta a tu compañero Y pídele una disculpa Perdón ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Sí, amigo Sí, vos arrancaste, perro El chabón venía ahí, tranqui, por la vida Y vos con esos comentarios de miedo Bueno, me cagaste el día, boludo Y tú no te dejes manipular por tus compañeros Tienes que ser fuerte ¡Ah! Como si fuera fácil, directora Claro, ir por la vida, tranquilamente Y que todo el día te digan cosas sobre tu cara ¡Ah! Sí, sí, tranquilo Voy a estar yo nomás Vipi, hay un tiempo en que uno colapsa, ¿viste? Que está bien sentirse mal a veces Hay que descargarse, perro Pero bueno, como les digo Con violencia no se soluciona nada Lo soy Por eso me defendí No me refiero a la fuerza física Sino a la fuerza de tu espíritu La fuerza mental, papá Tenés que tener mentalidad de tiburón Luquita, escuchame Mira, mi doctor me recomendó esta pomada Quería clavar otra pomada, ¿viste? No, Luquita, otra pomada no, ¿eh? ¡Eh, Pipi! Hablando de Luquita Apareció en un montón de capítulos más Por acá te voy a estar dejando otro, perro Como 10 capítulos comenté ya de él Está próximo el campeonato interescolar Y esta vez nos tenemos que traer la copa, ¿ok? ¡Sí! ¡Wow, amigo! ¿Qué onda ese uniforme, perro? Que parecen los marcadores ahí, ¿viste? De la fotocopia ¡Ja, ja! Falta que vengan de color verde Color fucsia ¡Ja, ja, ja! Mario, eres pieza clave en este equipo Quiero que sobresalgas como goleador Cuente con eso, entrenador ¡Dale, Mario! ¡Rompela toda, motro! ¡Sos un crack, chaval! Este pibe de cada vez que batea la pelota La revienta, amigo Tiene más potencia que el Hulk El entrenador se manchó con el entrenamiento Ya lo oíste ¿Quieres que seamos campeones? Ay, pues sí Pero hace mucho calor Ay, sí Pero hace mucho calor, amigo Pero escucha ¿Viste que esa delicadito, perro? ¿Qué querés jugar los partidos de fútbol Con una temperatura media de 20 grados? ¿Qué querés ir a un alcance con aire acondicionado? Madre santa con los privilegios, ¿eh? El entrenador me felicitó Qué bueno Te quiero mostrar algo que encontré en internet Bueno, nos vemos Claro, el amigo se fue, ¿viste? Dijo, ¿qué hago yo acá? ¿Estoy pintado o qué? ¡No, qué chingados! ¿Estoy pintado o qué? Y se fue, viste, quedó como un cero a la izquierda Estuve averiguando Y hay un tratamiento que te puede ayudar La dermatóloga me dijo Que solamente usará lo que ella me recetó Yo no confiaría en Nati, ¿eh? Yo a Nati no le tomo la palabra de nada Así que, amigo Decí que no Está todo bien, pero Decí que no Pobre cosita fea La verdad no veo que te haga efecto Y este es un tratamiento natural No creo que te haga daño Bien, el tratamiento natural Pará, tengo la fuente de la juventud En el patio de mi casa, Luquitas No sé, padre, no sé Yo diría que no Ya te di una pomada Que lo único que hizo fue arruinarte más la cara, ¿eh? Está bien Oh, amigo Encima cómo mira, viste Te voy a cagar más la cara Espera tu dazo ¿Ya te lavaste la cara? Ay, ma Ahí no lo hago Bueno, amigo Pero te tenés que lavar la cara, pa Estuviste en la calle Estuviste en todo el lado Te tenés que lavar la cara, crack Pasaste por el lado de una pared Ya te saltó un pedazo de choripán, dale La dermatóloga nos dijo Que para que el tratamiento funcione Hay que ser constante Así que lavarte la cara Fue, la mamá re estricta igual, ¿viste? Ahí a las 2 de la mañana A lavarse la cara, pendejo ¿Se cortó el sueño? No, no me importa Hay que hacer lo que dijo la dermatóloga No sé si Mario te comentó Que una de las cosas que agravó su problema Fue que usó el producto que tú le diste ¿Qué producto, señora? I don't know, ¿eh? Traficadora de pomada, perro Eso puede ser grave Así que te quiero pedir Que no le vuelvas a dar a mi hijo Algo que no deba usar Está bien, no se preocupe Está bien, no se preocupe Y sí, amiga No sé qué pomada le dijiste, che Capaz que pensaste que era Nivea Y al final era Novea En serio, no sé cómo aguantas a tu mamá Parece policía Mami, entra a mi cuarto Pardeando a mi mamá Mira, ¿de dónde saliste vos, amiga? Así como entraste, te vas Ya venía a hablar mal de mi familia Y si vos le arruinaste la cara al pibe también Por suerte, tuve la idea de meter las palomitas de contrabando ¿Por qué no hay pelis sin palomitas? Encima dice de contrabando, ¿viste? Sos la traficadora pro de pomada Amigo, que no estaba jodiendo yo Que era en serio Esto como cuando vas al cine, ¿viste? Y el pochoclo está caro Entonces te vas al mercado y te compras unas papitas fritas Bueno, así Muchas gracias a ti Pero yo no las puedo comer Yo haciendo lo imposible para traerte palomitas Y no vas a comer Que no las puede comer, amigo Que no puede comer porquerías Es lo que yo les dije, ¿eh? A fin de cuentas son los hábitos Es lo que comemos Es como mantenemos nuestra cara No es tanto Uy, me salió un grano ¿Por qué será? No, no, no Son nuestros hábitos No puede comer eso Entonces Espero que uses esta crema que te hice ¿Por qué no voy a estar haciendo cosas por ti a lo tonto? Vea, amigo Esta piba Tiene algo re siniestro, amigo, ¿eh? No sé por qué tanto le quiere dar pomada Que toca aquello Para la cara No, no sé, perro Hay malas intenciones acá, me parece Bueno, pues vamos a jugar Cinco de este lado Y cinco de este otro Le pones el portero Y tú De ese lado Ah, amigo ¿Qué onda esta cancha, perro? Te caes ahí Te rompes toda la frente, amigo, ¿eh? Te quedas con una fisura gigante Aparte, mira el banco ¿Dónde está? Te mete en cuerpo Te come el banco Pero con todo, ¿eh? Sopita de banco Te come Vale, suba centro Ya Suba, amigo ¡Espate, ahí está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y el arquero dónde está? Amigo, no tiene el arquero Te juro que preste atención No tiene el arquero Retrocede el video Y fíjate que no hay arquero atajando Ah, perro, fíjate un sueño No, no, no No es un sueño, ¿no? Estoy vivo, ¿no? Ganamos la Copa América, ¿no? Es que no me lo puedo creer todavía, perro Ganamos la Copa América, ¿no? Ves que existe, ¿no? No, 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 no ¡Ya estoy harto! ¡Pah! Amigo, pero... Empezó a hablar en ruso, ¿viste? Lo dije bien, amigos Ok Perro que tiene más granos Ahora es por la pomada Que le dio la otra piba La cara se me va a caer De la asquerosa que la tengo Tenemos que hablar con la dermatóloga Para que nos diga Qué es lo que está pasando Y se da que, bueno Que entró una traficante de pomadas Pasó correctamente El control policial Pudo ingresar al cuarto de su hijo Y bueno, eso sucedió Señora, tendría que haberle pedido Los papeles a la chica Tendría que haberle revisado el bolso, che Cuido muchísimo su alimentación Me muero de hambre Pero no como nada que no beba Me muero de hambre Amigo, pero ¿qué te dan de comer? ¿Qué te dan un vaso de agua Y trae galletitas salvado Bagley De desayuno? ¿Qué te dan de comer, amigos? ¿Sándwich de miga Pero de lechuga nomás? No es justo Hasta hago el tratamiento Después del entrenamiento Porque sudo mucho Para que me salga con que estoy peor Amigo, pero ¿por qué no le decís Que tu novia te dio una pomada Que nada que ver? Te dio la pomada no vea Decirle si fue eso, perro ¿De qué entrenamiento habla? Lo que pasa es que Mario Pertenece al equipo de fútbol Los entrenamientos Los hace bajo el sol Ah, tipo corte, ¿viste? El sol Como que te re impacta en la cara Y te hace salir todos los granos Bueno, puede ser, ¿eh? Mucho chiste, mucho chiste Pero puede ser Yo no sabía eso Chicos, no salgan a sol Quédense encerrados En sus cuartos jugando al LOL Tú no puedes asolearte, Mario Tienes que dejar los entrenamientos No puedo El torneo está por empezar Ah, lo he parado, doctora Si yo soy repasión del fútbol Yo no lo voy a dejar ni a palo, ¿eh? Voy a jugar con un paragu Acá en mi cabeza voy a jugar Con un paragu, ¿viste? Al toque, amigo, que no No quisiera, pero la doctora me dijo Que no puede estar en el sol Entiendo que es por motivo de salud Tienes mi comprensión Eh, todo el equipo ahí junto Viste, una charla re seria Pero bueno, que se va al Messi de Barcelona Madre santa Ahí todo en silencio Un velor me parece Pobre pibe, loco No puedes jugar mal fútbol Che, ¿sabes que estamos? Suscribite ¿Por qué? No hay por qué ¿Por qué? No hay por qué Suscribite, papá ¿Por qué pintó decírtelo? Suscribite Qué bueno que te vas No voy a hacer que se te caiga Una de esas piedras que tienes en la cara Y nos tropecemos en la cancha ¡Cállate! Oh, amigo Pero este se merece Tres pelotazos de Roberto Carlos En la cara, ¿eh? De repente todo tranquilo Y viene y bardea, ¿viste? Míralo, míralo, míralo El falto de atención ¿Qué onda, papá? ¿No te da ningún abrazo en tu casa? No tolero actitudes antideportivas Así que durante el torneo Te vas a quedar sentado en la banca Para ver si así Aprendes a respetar a todos tus compañeros ¡Ay, sentado en la banca! Pensé, ya era suplente este Era suplente del aguatero, inclusive Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Eh, apareció el papá de Lucas No sé, la primera aparición Y se termina el capítulo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Señor, presente sé ¿Cómo se llama, Miguel? Déjale a ver que Mario está sufriendo Tanto por su enfermedad Y yo no puedo hacer nada ¿Eh? ¿De qué Mario hablas, Norma? Reperdido, ¿viste? Disculpen, es que yo recién vengo Tú mismo me dijiste Que la dermatóloga les dijo Que es cuestión de tiempo y paciencia Para que Mario recupere la salud de su piel Y es eso, ¿no? Tiempo y paciencia, loco Y yo también estuve lleno de grano Como cinco años seguidos Y bueno, con el tiempo se me fueron En la cámara no se ve Pero capaz me quedó alguna marquita Pero bueno, con el tiempo pasa No se preocupen, Pipi No se tomen tan, 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 tan a pecho Será el receso ¿A qué? Tú eres mi bro Y si no puedes salir a que te dé el sol Me quedo contigo Me quedo contigo Porque, amigo Vos más que un bro Sos un hermano Eh, qué buen amigo, ¿eh? De fierro, ¿eh? Que se planta ahí en el banco, hermano Ah, la mamá encontró la la pomada Pero está re vacía la la pomada que la usaste todo el día, Luca Parece que la desayuna, ¿viste? Madre mía, untando ahí un pancito con pomada ¿Por qué confías en ella si no es dermatóloga, perro? Baja el pie de la cama ¿Me puedes decir qué es? Es un ungüento que me hizo Natalia Es un pote Tiene algo adentro, pero ni idea Es mentirosa, ¿viste? Amigo, ¿por qué usabas? Ay, dijo que tiene una bronca también, ¿verdad? Señora, vengo a ver a Mario Está bien, pero espero que esta vez no le vayas a dar algo que no deba usar Traban a la casa con advertencia, ¿viste? Señora, revísale la cartera, por favor Vaya a ser que trafique la misma pomada, pero más chiquita Así que te pido que te lleves esta cosa que le diste Que solo lo puede perjudicar Yo solo trataba de ayudarlo Sí, está bien, amiga Ponele que tratas de ayudarlo Pero andás a ver que tiene esa pomada, perro Capaz que tiene aceite de milanés usado 30.000 veces, ¿viste? Ay, grasa del asado, fue, ¿no? La mejor forma de ayudarlo es dejar de creerte una doctora Y darle cosas que no sabes lo que le pueden perjudicar Eh, pero, yo lo vi en YouTube Vi un tutorial de cómo sacar los granos, pues, y hacer a pomada No, eso es tutorial Hazlo tú mismo ¿En serio? Hola, Nati ¿Cómo estás? Harta de la forma en la que me trata tu mamá Ella no me soporta y nunca lo hará Oh, bueno, bueno, dos cositas, eh Primero, madre santa, qué reflejos ¡Ole, perro, ole! Y después ahí entró a guardiar la madre A ver cómo termina esto Tranquila, mi amor ¿Qué fue lo que te pasó? No, re llorando, tranquila, tranquila Ve, Lucas Que te dio una pomada a base de aceite de girasol, amigo Una pomada a base de aceite de sardina Ella no es doctora, perro Ya no me gustas Tu cara me da asco ¿Entiendes? ¡Asco! Amigo, me da una angustia Hasta acá, chico, carnal Lo estoy procesando aún ¿Por qué crees que no dejo que me toques o que me des un beso? Porque lo único que siento por ti es asco ¿Por qué era novio entonces? Si te gustaba cuando tenía grano en la cara ¿Por qué ahora no te gusta más? No me entiendes, amigo Nunca, nunca me se rota, piba Yo les dije, algo malo iba a pasar Sabía que no eres alguien que valiera la pena Están todos los alucinos Que usted y Mario Se pueden ir a vivir al otro lado del mundo Uy, se va a transformar, vito Se va a empezar a ser gigante de un monstruo Bueno, amiga, calmate Ya está, media vuelta y te vas Tantas, las ganas de pelear Un poco más sacan unas navajas, no sé No has querido comer nada Y te traje un sándwich de pechuga de pavo No quiero nada Bueno, no me digas así, amigo Te estás trayendo la comida Come, por favor Mirá yo, hermano Son la una de la tarde, ¿sabes? Me estoy cagando de hambre, perro El fondito de Chayanne, ¿eh? Que es el torero No, pero tengo hambre, amigo Estoy con el mato así como de oro Tico, ¿quieres morirme? Por favor, no digas eso Soy un monstruo He perdido todo por el maldito acné Amigo, no sos un monstruo Mirá el lado bueno de la vida, perro O sea, son problemas que se solucionan Y si no se solucionan, no Es un problema, no te preocupes más Guacho, tengan en cuenta eso, ¿eh? Tenemos un problema Tiene solución Perfecto Tenemos un problema No tiene solución Y bueno, ¿para qué voy a seguir pensando? Ya está Te juro que comprendo tu dolor Cada lágrima tuya desgarra mi corazón Cada lágrima tuya desgarra mi corazón Bueno, no exageremos Yo no estoy viendo ningún corazón desgarrado ahí Real literal No, bueno, pero es el dolor de la madre, ¿no? Vas a estar bien Y todo lo que estás viviendo va a quedar atrás Pa, amigo, nada que ver, ¿no? Una gana y al baño me dieron Tranqui, perro, termina el video y voy, tranqui No pasa nada Gracias, gracias de verdad Bueno, 10 años después Pero me encanta como de repente pasa el tiempo Ahora seguro aparecen otros actores Ahí en tres minutos que faltan del capítulo Bueno, a ver, 10 años después Eres nuevo en este gym, ¿verdad? Natalia ¡Eh! Le reconocí al toque, ¿viste? Pará Esa capacidad de analizar a la gente Yo te juro, perro Veo un amigo que no veo hace como 10 años Lo último que hago es reconocerlo Más con los barbicos que usamos Yo paso de largo Estoy muy colgado ¿Nos conocemos? Claro que sí Soy Mario Vimos novios en la secundaria Claro que sí ¿Te acordás de cómo me apretaste el lápiz Cuando íbamos al jardín? Estaba re enamorado, ¿viste? ¡Ah! ¡Súper! ¿Mario? ¿No te reconocí? ¿Mario? ¿Mario? Mario, ya, ya quedó demostrado Que ya No gusta de vos Que literalmente te mandó a un freír churro Mario, que no Que no es por ahí Ahora le digo Mario, ¿viste? Le dije todo el capítulo Lucas Últimos tramos del capítulo Mario Cuando terminaste conmigo Tenía un buen daquín Aunque no fue fácil Ya estoy bien ¡Ah! Sí ¡Re fachero está el Mario, amigo! Escuchame Que pasó Zac Efra Y se rotilló ante él Mario, que pasó la receta, hermano ¡Bien facherito! Mi mamá y la dermatóloga tenían razón Con disciplina Paciencia Y una buena alimentación Se me quitó ¡Walá! ¡Walá! Y no la tarjeta ¡Walá! Es lo que yo les digo, Pipi Es que a mí me pasó lo mismo Cuestión de buenos hábitos Comer bien y ya está, eh Los granos de a poco se van yendo No se van a ir de un momento a otro No es que te comes una lechuguita ¡Plup! Te desaparece un grano Pero no sé En un mes, dos meses Los resultados se ven posta, guacho Yo sé que hay gente que me está viendo Que tiene la cara con granos Así que realmente Les digo posta de corazón No se preocupen Buena alimentación Buenos hábitos ¡Y estamos! ¿Qué te parece si saliendo al gym Vamos por un café? Perdón, mi amor Pero es que había muchísimo tráfico ¡Ja, ja, 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 ja Y bueno El tren ya pasó, ¿no? ¿Qué va a ser? Ya está, ya está Ya está Esta chava te estaba coqueteando, ¿verdad? Para la única Para la que tengo ojos Es solo para ti Ay, estoy re enamorado El Mario con esta chica No sé cómo se llama Vamos a ponerle Josefina Ay, ay, estoy rico Bueno, perro El Mario ha terminado re fachero, perro ¿Te das cuenta que ir al dermatólogo Te deja así de fachero? Es re nada que ver Ojalá, amigo Es mi sueño desde que era pequeño ¡Hasta acá el episodio de hoy! Este capítulo que me lo venían recomendando Es un montón Les tengo que decir algo Este capítulo ya lo había comentado Hace un año Pero, ¿qué pasó? Resulta que encontré la parte 1 Y después no encontraba la parte 2 Sí, sí, sí Dirás, ¿qué es eso? ¿Sos sos tanado? ¿Comes vidrio? ¿Puede ser? O sea, comenté toda la parte 1 Y cuando estaba buscando la parte 2 No la encontraba por ningún lado Y eso Pinchó el video No lo pude comentar más Oye, no sé Bueno, un alma generosa Subió la parte 2 Y ahora lo pude comentar ¡Gracias, Dios! Así que, bueno, Pipis Por eso les dije que estén al final Porque tenía algo gracioso que contarles Así que, nada Eso fue muy curioso igual, ¿eh? Muchísimas gracias a los miembros de Patreon Por patrocinar el canal, Pipis Recuerden que este viernes Se sube el primer video De blogueando con Nico Villa Primero se va a subir a Patreon El viernes Y el sábado Se sube al segundo canal O sea, blogueando con Nico Villa Así que, si quieren formar parte De la comunidad de Patreon Link en la descripción No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Pipis Les amo un montón Adiós